¿Alguna vez te has preguntado si estás comiendo la avena de la manera correcta? ¿Sabías que hay una forma que puede maximizar los beneficios nutricionales de este superalimento? En este video voy a solucionar esta y otras inquietudes. Descubrirás cómo puedes transformar tu desayuno diario en una potencia nutricional. Pero no solo eso, también revelaré algunos secretos que te sorprenderán. Así que si eres un amante de la avena o simplemente alguien que busca mejorar su dieta, este video es para ti. Prepárate para un viaje que cambiará tu forma de ver la avena para siempre. Entonces quédate conmigo porque lo que viene a continuación te garantizo será revelador. Vamos a escribir juntos la forma correcta de comer la avena. Quédate porque al final te mostraré un punto que muchos pasan por alto y que impacta negativamente su salud y son los posibles inconvenientes de comer la avena. Bueno, ¿y cuál es la forma correcta de comer avena? Si queremos incorporar la avena en la cena, lo mejor es mezclarla con frutas, verduras y leche o yogur descremado. Esto nos disminuye la necesidad de recurrir a la carne o al pescado para obtener proteínas. Una práctica que se ha popularizado es comenzar el día con un vaso de agua tibia con limón en ayunas dando sorbos suaves. Así activamos el organismo. Después sigue con un jugo de vegetales sin fibra como desintoxicante. Y luego, unos 15 minutos, es hora de desayunar con avena en alguna de sus presentaciones. Es importante diferenciar entre personas que hacen ejercicio regularmente y las que no. Para aquellos sin hábito de ejercicio, es preferible consumir la avena solo por la mañana. Para quienes hacen ejercicio, se sugiere consumirla dos veces al día, por la mañana y a mediodía, incluso si se hace ejercicio por la noche. Agregar una tercera toma tomándola media hora antes de la sesión física. Entonces, ¿cómo comer la avena para ganar masa muscular? Puedes incluirla como alimento previo al entrenamiento para acumular energía o después de este para recuperar el glucógeno consumido durante el ejercicio. Sin embargo, para lograr este objetivo, es necesario calcular previamente los requerimientos energéticos y solo será posible aumentar la masa muscular generando un superávit calórico entre las calorías ingeridas y las gastadas. Además, es esencial considerar la calidad de los alimentos. Entonces, no es lo mismo ingerir un número determinado de calorías a base de azúcar que hacerlo con proteínas y carbohidratos de absorción lenta, lo cual es más beneficioso para la salud. Número 2. ¿Cuándo tomar avena para perder peso? Uno de los elementos esenciales para perder peso de manera natural y favorecer la digestión sencilla es acelerar el metabolismo y en este proceso la avena puede desempeñar un papel muy efectivo. De hecho, aquellas personas que sufren de hipotiroidismo y necesitan revitalizar su metabolismo suelen recibir la recomendación de incorporar harina o copos de avena en su dieta. Una estrategia especialmente interesante es consumir regularmente agua de avena, preferiblemente en ayunas. Para hacer esto es muy sencillo. Basta con mezclar una taza de avena, una ramita de canela y dos litros de agua en una licuadora, buscando lograr una mezcla uniforme e incluso filtrándola si es necesario para eliminar los restos sólidos. Algunas personas disfrutan de darle un toque dulce con miel o stevia según sus preferencias. Seguir de manera disciplinada el consumo de agua de avena a lo largo de un mes evitando comer carbohidratos simples puede ser una garantía para perder esos kilos de más. Su función principal es prolongar la saciedad durante la mañana asegurando el suministro de la energía y fibra necesarias para el adecuado funcionamiento del organismo. Además, al mantenerse refrigerada, es beneficioso tomar un vaso de 250 cm antes de las comidas principales a partir del mediodía. Te propongo un modelo de alimentación diario diseñado para la pérdida de peso donde el agua de avena juega un papel central. Para el desayuno, un vaso de agua de avena, una pieza de fruta, preferiblemente una manzana y una taza de té. Para el almuerzo, un vaso de avena antes de comer, una ensalada de espinacas, espárragos y una pechuga de pollo a la plancha sin aceite. Como merienda, una taza de té verde. Y para la cena, un vaso de agua de avena antes de empezar. Como plato principal, una combinación de berenjenas y remolacha asadas al horno. Y de postre, una manzana asada con un toque de canela esporvoreada. Número 3. ¿Cuánta avena es recomendable ingerir diariamente? Te sugiero al menos 4 cucharadas de harina de avena al día. Para lograrlo de manera fácil, puedes espolvorearla sobre ensaladas de vegetales frescos o añadirla a ensaladas de frutas. La cantidad de avena que consumes en el desayuno varía según los objetivos establecidos. Si el propósito es simplemente impulsar el metabolismo y mantenerse en forma, podría ser suficiente con media taza de copos de avena, también conocida como juelas de avena. Estos tienen la particularidad de expandirse considerablemente después de la cocción, aumentando su volumen casi 3 veces. Al igual que con cualquier alimento, y casi podríamos decir que con cualquier aspecto de la vida, no es positivo abusar de la avena. A pesar de todas sus virtudes, en términos generales, la avena es principalmente una fuente de hidratos de carbono. Por lo tanto, un consumo excesivo de avena podría sobrecargar el organismo al intentar asimilar el exceso de la energía, desviándola hacia la formación de depósitos grasos, y en lugar de obtener beneficios, podríamos causar el efecto contrario al deseado. Número 4. ¿Qué sucede si consumo avena por la noche? La llegada de la noche a menudo despierta el apetito, lo que requiere mantener la calma y controlar los instintos digestivos. La cena debe consistir en alimentos livianos para facilitar un descanso tranquilo. De lo contrario, pueden ocurrir dos cosas. En primer lugar, se somete al sistema digestivo a un esfuerzo innecesario, lo que podría derivar en problemas digestivos. En segundo lugar, la grasa de los alimentos, dado el escaso gasto energético durante el sueño, tiende a acumularse donde no debería, resultando en un desequilibrio energético perjudicial para la salud y los objetivos de pérdida de peso si es que se tienen. Por lo tanto, consumir avena durante la cena puede generar más beneficios que inconvenientes. ¿Y cómo hacerlo? Como sugerencias prácticas, puedes tomar un tazón de agua de avena antes de la cena preparada como te conté antes o estructurar la cena alrededor de una ensalada de avena integral como ingrediente principal acompañada de vegetales clásicos como lechuga, tomate, pepino y zanahoria. Y para aquellos que no están acostumbrados a incluir cereales integrales y alimentos ricos en fibra en su dieta, agregar avena a la cena puede proporcionar un ajuste en los niveles de nutrientes, ayudando así a equilibrar la alimentación. 5. ¿Cómo incorporar la avena para deportistas? Bueno, la avena se adapta a una variedad infinita de platos y batidos, añadiendo un toque fresco a la dieta sin caer en la rutina de recetas tradicionales. En el desayuno, disfruta de la avena con leche o yogur, mézclala con proteínas para potenciar tus entrenamientos, prepárala como batido con leche de vaca o soya, canela e incluso un toque de zumo de frutas. Añádela a purés, ensaladas o úsala como sustituto del pan rallado. Si buscas una opción rápida, prueba macerarla y simplemente la noche anterior coloca la cantidad que desees en un recipiente. Cúbrelo con agua y refrigéralo. A la mañana siguiente, caliéntala o consúmela directamente, incluso mézclala con otras proteínas o bebidas a tu gusto. Si te está gustando este video, aprovecho para invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho. Suscríbete y toca la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. ¿Cuáles son los posibles inconvenientes de consumir avena? A pesar de ser uno de los cereales más populares a nivel mundial, los elogios constantes en publicaciones científicas y divulgaciones es esencial mantener una precaución sobre su consumo. ¿Por qué podría causar inflamación abdominal? Aunque poco común en adultos sanos, la avena puede coacinar cierta inflamación gástrica. Este efecto podría deberse a cambios abruptos en la dieta, especialmente al pasar de una baja ingesta de fibra a incorporar abundante avena sin una transición gradual. En estos casos, la hinchazón puede ir acompañada de molestias como retorcijones y flatulencias. Ante este problema, se recomienda reducir la cantidad de avena consumida e introducir gradualmente un aumento hasta alcanzar la dosis deseada según los objetivos personales. Este enfoque permite que la flora bacteriana intestinal se adapte gradualmente a la nueva composición de nutrientes alcanzando un equilibrio adecuado. No obstante, la inadaptación a la fibra no es la única causa de la inflamación abdominal. En algunos casos, puede deberse a intolerancia a las prolaminas, las proteínas presentes en la avena o ser un efecto más de trastornos crónicos del aparato digestivo. Para prevenir este posible, aunque improbable efecto secundario, se sugiere optar por una avena finamente molida mezclada con fermentos o enzimas digestivas. En el caso de preferir los copos de avena, los puedes remojar en agua la noche anterior y puede ayudar a suavizar la acidez de los granos y potenciar las enzimas, promoviendo así una digestión más ligera. Acumulación de gases debido al consumo de la avena Aunque la fibra desempeña un papel beneficioso en el proceso de digestión, no se digiere realmente. Después de pasar por el estómago y el intestino delgado, llega al colon, una parte del intestino grueso, donde las bacterias, principalmente especies de los géneros bacteroides y bifidobacterium, la descomponen generando gases como dióxido de carbono e hidrógeno y a veces metano y sulfuro. Cuando estos gases quedan atrapados, se experimenta una hinchazón causada por su acumulación, acompañada a menudo de dolor abdominal debido a la presión que ejercen sobre las paredes del estómago e intestino. En este proceso, la avena en su alto contenido de fibra, tanto soluble como insoluble, puede provocar acumulación de gases si se consume en exceso. De hecho, alimentos ricos en fibra soluble como la harina de avena generan más gases que aquellos en los que predomina la fibra insoluble como la sémola de trigo o el arroz integral. Sin embargo, existen formas de prevenir la producción excesiva de gases al consumir la avena. Una estrategia eficaz es incorporar gradualmente la avena a la dieta, aumentando la ingesta de fibra dietética en unos 10 días observando la respuesta del organismo. Otra opción es remojar la avena para desnaturalizar las proteínas más difíciles de digerir y combinar su consumo con productos que contengan enzimas digestivas disponibles en tiendas especializadas. Si la producción de gases resulta inevitable, se puede reducir a preparados con simeticonas disponibles sin receta médica que actúan fusionando las burbujas de gas formadas, minimizando así el problema de la flatulencia. Las personas alérgicas a la avena deben tener una precaución especial. La alergia a la avena se manifiesta como una reacción anómala al sistema inmunitario que la percibe como un desencadenante de la respuesta similar a un antígeno. Esto activa la producción de anticuerpos específicos para alergias, las inmunoglobulinas tipo E y de histamina, una sustancia que en cantidades elevadas se libera en la circulación sanguínea, generando síntomas que generalmente afectan el sistema digestivo, como irritación de la mucosa, dolor e hinchazón. La intensidad de estas reacciones alérgicas puede variar desde leves hasta severas, siendo un problema de salud significativo para aquellos que son hipersensibles a la avena. Intolerancia a las proteínas de la avena Es una situación de naturaleza diferente. Aunque pueda parecer similar, representa la incapacidad del aparato digestivo para asimilar y descomponer las proteínas presentes en la avena. En este caso, no se deriva de una respuesta inmunológica, sino de la falta genética de un conjunto específico de enzimas necesarias para degradar esas proteínas. Por cierto, he hecho un video espectacular con las tres preguntas más frecuentes sobre la avena para que aproveches al máximo este superalimento. Solo haz clic en la pantalla que ves aquí para ver el video ahora mismo. Gracias.